Iniciando la primera semana nacional de vacunación, que corresponde del 25 de febrero al 3 de marzo. Estamos en todo el territorio nacional. Nosotros aquí en la jurisdicción sanitaria número 7, dimos el arranque el día de hoy aquí en el municipio de Santiago, donde tienen una población por vacunar de aproximadamente 3.450 niños en total de todo el municipio. Entonces hacemos una extensa invitación a los padres de familia para que acudan a todas las unidades de salud a llevar a vacunar a sus niños. El día de mañana va a haber puestos y va a haber barridos casa por casa para que la población esté enterada. Es el área del cercado Alameda y va a haber puestos lo que es en el centro de salud de Los Rodríguez, en el barro también. Acabamos aquí en las instalaciones del Colegio Panamericano para Anibal Guardería, donde se van a aplicar en el municipio de Santiago cerca de 3.000 dosis para prevenir la poliomielitis. Quitar a todas las familias a que se aplique la vacuna, es tomada, son gotas, y bueno, es parte de las medidas de prevención que estamos siguiendo de la mano con la Secretaría de Salud.